Cuando pensabas que la felicidad iba a ser eterna Y el futuro nunca se convertiría en presente Cuando querías sentirte protegido Lleva tu fuerza llamando la dama de la muerte Intentaste volver atrás y beneficiar tu vida perdida El miedo te hizo recordar antiguas heridas Y ya fue tardar a querer remediar hechos pasados que creíste olvidados Y cada hora ahora te ves solo y abandonado Es cuando debes comprender todo el incierto que has creado La luz gratuita, el humo donde rabia irá Muchachos vas a pagar y no se te olvidarán de la vida Que empiece el juego, hoy puede ser un gran día Inertebildad, ¿qué van esas mujeres? Vacíos de males en los tribunales Abogando justicia popular Algo tan soñado y por demostrar Las aguas iludan tu vida, una serie o tu pasado, verás Esa mirada tenebrosa no les hará vacilar No pareces aguantar muy bien el impuesto a castigo Y al frente de una angustiosa fuerza estás Te he llegado, incluso, a llenar en los calzoncillos Víctimas y verduras en una misma sola estrés Una jauría de animales, intebrantables Escupiendo asco y odio hacia un ser repudiable Una jauría de animales, intebrantables Escupiendo asco y odio hacia un ser repudiable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!